Y ellos llegaron juntos, tienen el mismo manager, vienen con la misma producción... Claro, pero es que así pueden pasar desapercibidos porque dicen, no, porque Diego Boneta nos vendió que venía trabajando. Maite, obviamente, representando su canal y demás. Ese ni intruso lo contamos ayer, esto. Porque nosotros veníamos hace mucho tiempo haciéndole inteligencia. De hecho, la gente quedó con la boca abierta. Mira, así quedó con la boca abierta. ¡No! ¡Pues ya! ¡No! ¡No! ¡Hasta cuándo! ¡Ay, que yo quiero que Alexis vaya bien! ¡Que me da demasiada pena que hagan eso! El chico de Tocopilla tiene que meter el golo. Sí, sí. ¿No es cierto? Obvio, de todas maneras, tiene que revivir, tiene que renacer. Pero ya salirá con la media. ¡Alexito, campeón! Oye, pero ríete que por lo que cuenta esta periodista, ella dice en sus redes sociales, fíjate. Me informan que el actor Diego Boneta, quien interpretó a Luis Miguel en Luis Miguel la serie, según parece, anda saliendo con una modelo chilena de 30 años. Maite Rodríguez, quien es hija de la actriz chilena, Carolina Regui, y el director de cine, Oscar Rodríguez. Según los dos, están ahorita en Cartagena, Colombia. ¡Qué maravilla! Y Maite estuvo en México hace poco visitando la tienda que derropa con el Amatilde. Sí, porque la mamá es la mamá de Diego. Ya que se dice que la mamá es dueña de esa tienda. Desliza para ver el beso que te mando de Diego. Él cuando se fue, mira, ellos hicieron todo en inteligencia. Él vino un día a Chile. Y él subió así como, me voy a México, y pone una foto así como, fue solo un día. Chile, una cosa así, Chile. Fue solo un día. Pero, ni siquiera un día, fue solo una noche. ¡Chu! Hay noches que marcan. Manda un beso y un corazón y una bandera chilena. ¿Ya? ¿Qué? ¡No! ¡Pero ya! ¡Vas a pasar! ¡Pórale! Oye, ponían esos stickers en WhatsApp con esas caras. Y yo creo que todo lo utilitarían. Y no es chiste, mandémonos stickers con WhatsApp de las caras. Por favor, hagámoslo y dale. Ya, me da demasiada pena lo que están haciendo con Alexi en este momento, te lo juro. Pónganse en lugar. No, pero igual todos dicen eso y no saben lo que hizo Alexi o lo que hizo Maite. Por algo, ella terminó con él. O sea, obviamente tiene su costa. ¿Tú crees que Alexi puede ya tener su pareja? Porque en algún momento se habló que Alexi le puso el gorro a ella. Es que mira, si fue gorro, fue demasiado tonto. Porque la verdad es que Maite es preciosa. O sea, yo creo personalmente que si Alexi Sánchez no fuera Alexi Sánchez, Maite nunca en la vida se hubiera fijado en él. O sea... ¿Por qué? Pero todavía estás diciendo que Maite Rodríguez es una mujer interesada, que solo le quería a Alexi por su dinero. La verdad es que sí. ¿Pero cómo? O sea, obviamente lo tuvo que haber querido con el tiempo, pero al principio fue un teneo. Se esforzó, se esforzó. Alexi es un chiquillo muy encantador. ¿A quién no te parece que Alexi Sánchez es, por ejemplo, guapo? ¿Puede ser como magnético, atractivo para una mujer? Ya, de los futbolistas puede ser el más guapo, pero no es el gusto de la Maite. O sea, la Maite es una princesa, ella sería... Se ve bien con Diego. Me gusta Diego para ella. ¿Y por eso a las mujeres bonitas nos gustan lo tan bonito? Sí, eso es siempre pasada. Y tú lo... Pero mírala, ¿qué estás tratando de decir? No, algo... Se usa el parcial de la herida, ya cuento. Yo no, yo... Se siente identificada. Me dicen como, ay, típico la bonita en que andan con el feo, y que además se la aborrea. Además, esto es típico de ver con el Facebook. Hasta los que parecen feos, para muchos tienen su encanto. Ah, claro. Y cuando le encuentras el encanto, no se lo sueltan. Sí, porque oirí feo oirí simpatia. Tiene que conquistar por otra cosa, entonces tendrá la personalidad más desarrollada. Le hace más empeño. Le tiene que hacer más empeño. Aquí, desde el mundo de lo que no somos tan agraciados, les puedo decir varias cosas. Primero, a la gente le ponen el gorro, sea lindo o no sea linda. Sí, es verdad. Da lo mismo. A la gente le ponen el gorro... O sea, a Maite, recordémoslo, que terminó con Tiago Correa, después de que le había puesto como... No, pero Tiago, no, Tiago. No, no, no. El problema es que le gustan demasiado las mujeres, dijo. Sí, no, es verdad. Me consta de esto. Hay un dicho campesino chileno muy antiguo y dice que hasta la ve cansa. Hasta la ve cansa. Ese es más antiguo del siglo XVI. Hasta la ve cansa. O sea, al final, oye, da un poco lo mismo. Yo quiero preguntarle, oye, Diego Buenanotte, ¿es un buen actor en su paréntesis? Es buena. Yo puedo contar una opción personal. Yo lo veía en Rebelde. Bueno, yo soy de otra época. Ay, claro. Y a mí, yo cuando lo veía en Rebelde, a mí me encantaba. Bueno, siempre fue como actor secundario. Sí. Pero igual siempre se robaba la película o sea, de una u otra forma, él metía hasta que lo logró. Estuvo en Rebelde y estuvo también en una película norteamericana, una de rock, que es como... Sí. Se llama como Estrella del Rock, o algo así. Algo, Rock Idol. ¿Cómo era? Rock Idol, claro. Rock Idol. Ahí él estuvo también como un actor secundario, tal como tú decías, efectivamente. Pero lo que yo estaba recordando es que a Maite, Tiago Correa, le puso el gorro con una chiquilla que se llamaba Ana Paula Barrientos y que contaba las malas lenguas. Yo me acuerdo que hubiera un mensaje interno entre ellos. A intruso nos llega todo. Y había unos mensajes de Instagram entre ellos y él le decía cosas como píntate las uñas rojas para... O sea, no son las 50 sombras de Grey, son las 50 sombras de Tiago. Sí, sí, sí. Pero está bien, a mí me parece que sé. Ya, pero si estaba con Maite Rodríguez y ella le respondía así tanto la ama porque... Ahí lo sabemos de... En Tiago Correa tendremos que hablar qué tan llegó Maite, pero que antes había ya otra chiquilla. O sea, si esto... Ahí Ignacia Lamán. Ignacia Lamán. O sea, hay mil historias. Pero con Maite, claro, a ver, también hay que entender quizá un poquito a Alexis. Alexis en Inglaterra. Maite iba a verlo cuando podía. Se suele decir que amor de lejos... Y también apareció una persona, una mujer, acuérdate, incluso un score que dijo que a Alexis le había pagado por ir a su casa. ¿Puedo contar una cosa? Tenemos en exclusiva al tiro te voy a ir a la palabra. Tenemos en exclusiva la redacción de Alexis cuando se... El sticker número... ¡Ya! Hoy tiene hartas caras, Alexis. ¿Tiene cara, Alexis? Es como... Pero te has podido fijar en la cara. Es súper... Con todas esas... Demostrativo de cara. Es expresivo. ¿Qué querías contar usted? Mira, bueno, yo voy a contar un secreto. No debería contarlo, pero ya que estamos acá en confianza... Bueno, yo tengo una amiga que no voy a dar nombres que a Alexis le mandaba mensajitos por Instagram. ¡Ya! Una niña... Normal, común y corriente. No, y después le habló el manager. O sea, como que se desligó, anuló el mensaje. Ahora llega la notificación de cómo ha anulado el mensaje y se lo mandó el manager. O sea, el manager le habló. Y estando... ¿Cómo se ha pasado por el manager? ¿Y hace cuánto tiempo? Esto fue hace como unos seis meses.